Monseñor Luis Augusto Castro admitió que los comandantes de las FARC, según sus palabras, la embarraron ayer en la Guajira, pero pidió al gobierno que les restablezca los permisos para que sigan explicando a los guerrilleros el estado del proceso de paz. Lo debe reanudar, porque hay que informarles bien de todo eso, pero en los términos en que se les dio el permiso de ir en forma muy discreta, reunir su gente, no al resto de la gente, explicarles todo el asunto que tiene que ver con la justicia y los demás elementos. La conferencia episcopal concluyó hoy una semana de reflexiones de los obispos que, entre otras cosas, consideraron que los acuerdos de justicia del gobierno con las FARC no van a permitir la impunidad.